En el centro de la Ciudad de México se abrió la Casa de Colombia en el aniversario 207 de la independencia del país andino. El espacio que une las dos naciones latinoamericanas a través de la cultura fue un sueño del escritor Gabriel García Márquez que comenzó en 2004. Con la exposición Oro, Espíritu y Naturaleza de un territorio del artista plástico colombiano Pedro Ruiz se da inicio a las actividades de la casa. La embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas, afirma que la exhibición es un retrato del país desde sus fortalezas y problemáticas. Colombia realmente es lo que se ve en esta exposición. Colombia es biodiversidad, Colombia es riqueza, Colombia es folclor, Colombia es naturaleza, Colombia ha sido desplazamiento que se ve reflejado también en buena medida en esta exposición. El artista Pedro Ruiz pretende demostrar la riqueza cultural del país con sus 36 obras expuestas, la mayoría hechas con pintura acrílica sobre una base de madera chapeada. Oro tiene varios significados, el que te digo, cultural, con nuestro oro precolombino que representa muchas cosas, pero también yo pensé en el oro medieval y en el oro del renacimiento en Europa e Italia y pensé en crear íconos que nos representaran como fuerza cultural, no simplemente como un país subdesarrollado que tiene una cosa pintoresca por allá. La exhibición ha recorrido varios países desde hace siete años, entre ellos Colombia, España, Italia, Japón, Indonesia y Reino Unido. Por primera vez se presenta a la Ciudad de México a partir de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Asociación Casa de Colombia.